Hola, te quiero felicitar porque acabas de cumplir un nivel súper, súper importante en tu negocio de Oriflame, el 9%. Y ese nivel a nosotros, a todos nos emociona mucho porque es un nivel en el que tú ya empiezas a cobrar tus bonos en efectivo directamente, ya sea en el banco o te los están bonificando en tu cuenta bancaria. Esto está padrísimo, motivas al 9%, quiere decir que has continuado invitando de manera regular y que esto ha permitido que tú llegues a conformar un equipo de personas, de al menos 8 personas, que ya están también disfrutando de los productos y de ser miembros de Oriflame. Pues a lo mejor es algo parecido a esto, lo que tú acabas de lograr, tal vez hay dos personas en tu equipo que llegaron al 6%, tal vez tengas cuatro personas que llegaron al 3%, el caso es que tú al menos tienes ocho personas en tu grupo. Quiere decir que a lo mejor tú invitaste cuatro y ellos se invitaron a uno o que así es que tú cerraste tu 9%. Algo por ahí debe de estar sucediendo parecido en tu red. Bueno, pues eso es grandioso. Muchas felicidades. Yo lo que te quiero compartir parte de esta vez, aparte de felicitarte, es cómo tú puedes elevar, duplicar este nivel para este catálogo. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo. Del equipo que tú tienes de ocho personas, en diferente pierna, busca quien quiera también, empezarte a ganar ese 9% y enséñales lo que tú cobraste. Si tú cobraste 500 pesos, 600 pesos, 1000 pesos, lo que hay, te toque cobrar en este catálogo, ese voucher que tú tengas, esa comprobación del dinero que cobraste, muéstrase a tus invitados, a todo tu equipo, no nomás a tus invitados directos. Porque quién sabe, a lo mejor es alguien aquí debajo de uno de tus invitados al que realmente le interese también hacer lo mismo y empezar a cobrar una cantidad que le permita aún tener más económicos sus productos. Entonces, esto es lo que puede suceder si dos personas de tu equipo logran también calificar el 9% o a lo mejor cuatro personas de tu equipo que tengan el 6%. Los números son números. Finalmente, lo que tú tienes que hacer es que los puntajes se eleven apoyándote en los invitados de tus amigos. Si tú logras que dos personas de tu equipo suban de nivel, y si son cuatro, mejor, con la mano en la cintura tú puedes llegar al 12%. Y en el 12% pasan cosas extraordinarias. Así es que te veo en el siguiente escalón, te felicito mucho, cuenta conmigo, tú ya sabes que cuentas conmigo, por favor, cualquier cosa, comunícate directamente y estoy para servirte. Vamos a seguir creciendo tu equipo, cuenta conmigo. Saludos.